Hola amigos, soy Cristóbal Orozco y esta es la primera clase de un ciclo de cuatro clases en las que vamos a hablar sobre el lenguaje lineal. Mucha gente me escribe o me pregunta sobre éste, dado que ha sido uno de los lenguajes que más he podido estudiar durante mi carrera. Lo que voy a tratar de hacer es dar consejos sencillos para poder iniciarnos en este lenguaje que parte a mediados de los 70, se desarrolla en los 80, con bateristas como Steve Gadd o Vinícola Yuta y posteriormente se extrema en la década del 2000, finales de los 90, hasta el día de hoy por bateristas como Calvin Rogers o Aaron Spears. Eso, básicamente van a hacer un par de ejercicios que les van a ayudar, como ya les dije, a una introducción sobre este estilo porque abarca para mucho. Lo vamos a ver en modo de feels, porque esto también se puede ver como patrones. Pero en esta ocasión van a hacer feels, van a ser un par de combinaciones y nada, estamos listos, nos vamos. El primer ejercicio tiene que ver con una caja y un bombo. Las combinaciones que vamos a ver tienen que ver con variaciones sobre eso. Las variaciones sobre mis manos y con un ostinato en mi pie, que siempre va a ser el mismo. Puede ser con la otra mano. O con las dos manos. 120. Los dos manos. 140. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. El segundo ejercicio que vamos a ver tiene que ver con una combinación de dos cajas y un bombo. También se puede ver con una mano, con la otra o con las dos manos. El hecho de las dos manos también se puede intercalar RL o LR. Vamos con el primer ejercicio en 100. Segundo en 120. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los ejercicios por separados como fills y posteriormente haciendo combinaciones. Primero en 100. 120. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora lo mismo pero con la combinación de dos cajas y un bombo. Vamos a partir en 100 como siempre. Un, dos, tres, cuatro. 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 Bien, ocupando uno, dos o dos, uno. Referiendonos a la caja. El primero que voy a hacer va a ser uno, dos. Y como ustedes vieron empezamos a repartir este ejercicio por el set. primero es bueno que lo vean en la caja, posterior en el set, pueden incluir los platillos y por ahí va un poco la gracia de lo que yo les hablaba en un principio de cómo se extremó este recurso final en los 90 a principios del 2000 por la velocidad, entonces un buen consejo es verlo muy lento primero primero en la caja y posteriormente empezar a repartirlo en una segunda temporada lo voy a poder explicar en octillos y ahí es donde les va a sonar a un lenguaje un poco más de ahora más que el lenguaje setentero ochentero la primera combinación en 100, 1, 2 120 140 ahora vamos a hacer la combinación dos cajas un bombo una caja un bombo, primero en 100 120 1, 2, 3 2, 3... 3, 4, 4, 3, 4, 0 4, 4, 6, 0 5, 7, 0 7, 0 bueno amigos espero les haya gustado son de alguna forma consejos como yo les decía para introducirlo sobre este lenguaje si quieren ver más y aprender más sobre este lenguaje no se pierdan el próximo capítulo de esta misma saga de cuatro clases que vamos a tener un saludo Cristóbal